...del Centro de Alerta de Tsunami de la Dirección Nacional de Hidrografía y Navegación están realizando lo que es una actualización de la carta de inundación de tsunamis en la ciudad de Huacho. Por ejemplo, acá nosotros vemos en este punto de la intercesión de la calle Bolívar con Colón están realizando esta labor y así mismo también hay otros profesionales que se encuentran en la plaza de armas con la intención que ya les manifestaba que justamente es verificar estos puntos que ellos ya con anterioridad tienen identificado para ver si ha variado en algo y así poder plasmarlos en esta carta de inundación ante sismos y tsunamis que puedan ocurrir y Dios quiera que no pasen y saber hasta dónde podemos nosotros estar alertas y también a buen recaudo. Acá hay dos personales que se encuentran en un punto de la plaza de armas de nuestra ciudad también realizando esta medición e identificación, actualización para lo que será la carta de inundación ante tsunamis que puedan ocurrir a raíz de fuertes terremotos en el mar. Contarles que del Centro Nacional de Alertas y Tsunamis se encuentra en la ciudad de Huacho realizando esta labor que es importante y siempre hay que tener en cuenta porque sobre todo hoy que han habido hasta cuatro sismos de gran magnitud pero sí que nos debe de poner en alerta porque en cualquier momento pueden ocurrir otros de gran magnitud que genere tsunamis en la costa del Perú. ¡Suscríbete al canal!